El psicólogo G. Diamond sostiene que el amor tiene cinco etapas y las parejas que logran superar todas, son aquellas que pueden estar juntas toda la vida. ¿Cómo vivir en pareja para siempre y feliz? 1. Enamoramiento. Felices para siempre, esta es la etapa más radiante de una relación, aquella en que se experimentan todas las emociones con intensidad. Según Diamond, el cerebro libera una gran cantidad de endorfinas, lo que produce una gran felicidad en la pareja. En este proceso se crea la ilusión de convivir con la pareja toda la vida y de que la relación superará todos los conflictos que se presenten. 2. Inicio de la relación. En este periodo el vínculo afectivo con el ser amado se fortalece y se establece un compromiso con la otra persona. Se adquieren ciertas responsabilidades con la pareja y ambos se comprometen a esforzarse para que la relación funcione. 3. Decepción. En esta etapa la mayoría de las parejas fracasan y terminan la relación. Es el periodo la pareja se conoce más, todavía es capaz de ignorar algunos defectos. Sin embargo, en este momento de la relación se hacen más visibles las imperfecciones y algunas se vuelven incompatibles e intolerables. 4. Superación de la crisis y amor real. Son pocas las parejas que logran llegar a esta etapa. Sin embargo, quienes superan la crisis construyen una relación más estable. 5. Uso del potencial de ambos para cambiar al mundo. La pareja ha evolucionado y está consciente de que habrá momentos difíciles, pero aún así ha decidido seguir y ha aprendido a superar los obstáculos. La pareja ha evolucionado y está universitario en el understoodo y un valor que el entrepado les glaubt? ¡Suscríbete al canal!